Como parte del trabajo que realizan los técnicos del área de salud de la CAE costarricense de Seguro Social en Pérez Celedón, tienen las visitas domiciliarias para la aplicación de las diferentes vacunas del esquema normal. Además, se hacen revisiones a todos los miembros de la familia presente. Bueno, nosotros a través de los asistentes técnicos de atención primaria, nosotros hacemos visitas al hogar y entonces cuando ellos visitan los hogares, normalmente revisan que los niños estén vacunados, que las señoras o las mujeres tengan control del PAP, que se les mide la presión arterial, se da educación y se toma una serie de medidas. También se visitan algunas instituciones para también hacer un chequeo a los funcionarios y bueno, en algunas instituciones pues tenemos alianzas estratégicas ahí para el control de los funcionarios también y que todos tengan sus vacunas y que todos estén en el control según la edad y según los padecimientos que tengan. Para este año tienen previsto visitar unos 30.000 hogares. Bueno, nosotros en todo el área de salud de Pérez Celedón, en todo el cantón, tenemos entre 40 y 50.000 viviendas y bueno, por factores de personal no podemos llegar a todas y también a muchas que llegue el personal están cerradas, entonces no logramos que sean visitas efectivas, pero sí hacemos casi unas 25.000 o 30.000 visitas por año a las diferentes viviendas. También en coordinación con las instituciones y empresas se hacen visitas. También visitamos algunas empresas con las cuales nos solicitan que se les haga una visita, entonces nosotros coordinamos y les damos una vueltita, por lo menos una vez al año y revisamos carnet de vacunas y revisamos otro tipo de cosas ahí y igualmente no les podemos llegar a todas, pero sí lo hacemos con algunas empresas o instituciones que como dije antes, nos solicitan ese servicio. Como parte del trabajo que hacen están las campañas de vacunación, por ejemplo, entre abril y mayo se tiene previsto que sea la de la vacunación contra la influenza. Esa va a ser indicada para las personas que tengan algún factor de riesgo, principalmente cardiópatas, asmáticos, diabéticos, hipertensos, mujeres embarazadas, niños y esa jornada es para vacunar contra la influenza del tipo A, H1N1 y H3N3. En el área de salud piden a la población vacunarse y tener su esquema completo para evitar las enfermedades.